Continuamos en esta noche, seguimos con el doctor Guillermo Rochu, nos acompañan ahora Manuel Espinosa Enrique, Jesús Miguel Chuno Blandón para conversar, compartir sobre el legado de Rodolfo Tapia Molina, el decano de la radiodifusión o de los radionoticieros en Nicaragua, director de radioinformaciones durante 57 años hasta el último momento Buenas noches Chuno, Manuel, gracias por estar con nosotros Ustedes conocieron a Rodolfo en distintas etapas de su desarrollo como locutor, como director de radioinformaciones, pareciera que con Rodolfo se está yendo una época de la radioinformación o de los radionoticieros en Nicaragua, Manuel Definitivamente, definitivamente con Rodolfo se va una época muy importante del desarrollo de la radiodifusión y del radioperiodivo en Nicaragua porque a él le tocó realmente catapultar la información a través de la radio de una manera mucho más profesional que como se estaba haciendo hasta el momento que él asumió el noticiero en la radio mundial al irse Francisco Rodería Estellas, que fue el primer noticiero que se llamaba Radionoticia y que se fue a fundar su radio que precisamente se llamaba Radionoticia De esa generación de periodistas, de hombres de medios de comunicación a la que pertenecen ustedes dos, Danilo Aguirre Solís. Bueno, Danilo se formó como abogado, vos estudiaste economía, vos estudiaste en León, Derecho también, Rodolfo Tapia era autodidacta. Rodolfo Tapia era, como muchos, como la mayoría de la radio en ese tiempo, eran autodidactas o profesionales que habían dejado su profesión y se habían venido a la radio, por eso es que la radio era tan buena. José Ortega Chamorro, José Archivaldo Ortegué, un médico, el otro abogado, y Tapia Molina pues que era un hombre estudiado, pero que sí, que se forjó en el trabajo diario de la radio, pues, comenzando desde las, de los escalones más bajos, ¿sí? ¿Cuál es, Chulo, en tu opinión, la clave del éxito y la persistencia de radioinformaciones? Radioinformaciones Extra y otros, algunos todavía están en el aire, otros no, pero pareciera que los radionoticieros ya no tienen ahora la trascendencia y el peso que tuvieron antes. ¿Qué hizo Rodolfo Tapia? Bueno, para mí lo primero que tengo que señalar es que Tapia le dio un timbre de decencia a los noticieros, era un hombre que mantuvo independencia con respecto al somocismo, lo cual no todo el mundo lograba. Es decir, había periodistas que inclusive ocupaban el periodismo para llegarse a cargos públicos, muchos fueron diputados, utilizando como palanca el noticiero. Tapia siempre tuvo esa línea independiente muy decente. Yo recuerdo que cuando Julio César Sandovali hacía el radio editorial, Nicaragua se paralizaba, porque era la misma línea. Entonces, pudiéramos decir un poco cercana al partido liberal independiente que era el partido de más prestigio en esa época. Empezó Radioinformaciones en la Mundial. Estamos hablando de la Mundial de finales de los años 50. Así es. Era la gran institución radial del país. La Mundial venía desarrollándose a través de la radionovela. Entonces, Chico Rodríguez Tellez, Francisco Rodríguez Tellez, funda el primer noticiero. Pero luego se va. Manuel Arana, don Manuel Arana Valle, asume el espacio noticioso. Y por un año, Tapia Molina y Ruiz Zapata manejan el noticiero, pero como empleados de Radio Mundial. Es hasta en el 57 que ellos piden que les den el espacio y se los dan, pues, y asumen en el espacio. Pero al asumir el espacio hicieron una serie de cambios. Porque antes los noticieros lo que hacían era leer los periódicos. Tapia Molina es el primero en meter reporteros para su noticiero. Y luego lo organiza como una empresa con un jefe de redacción, con una contabilidad, con reporteros. Y él solo manejaba el noticiero y leía las noticias. O sea, Tapia es un empresario radial independiente y por el otro lado es alguien que le imprime su personalidad al noticiero con su voz, con eso que vos mencionabas de la decencia, de esa manera muy, muy particular, respetuosa de dirigirse a la gente, a los adversarios políticos, a las diferentes fuentes con las que él trataba. Sí, además, así es. Era un caballero del micrófono y del periodismo. Además, él contrataba a periodistas de gran prestigio para que fueran jefes de redacción. Si era el alma del noticiero, como Danilo Aguirre y Eduardo Albir. Y Gustavo Montalbán. También. Entonces, introdujo también lo que eran, según recuerdo yo, las entrevistas. Al principio se usaba una grabadora grande. Se movilizaba la grabadora hasta donde estaba el entrevistado. Ya después vino la famosa grabadora Simen de Transistores y se facilitó la entrevista. Tapia era muy versátil. Comenzó como locutor de cabina en la voz de Nicaragua de Juan Velázquez Moliere a principios de los 50. Pero hay una anécdota... Juan Velázquez Prieto. Juan Velázquez Prieto, sí. Pero hay una anécdota que lo hace brillar en todo el esplendor de un hombre de radio. En 1957, la Nicolás asalta la radio mundial. Ya sabemos que vivió a Sandoval, a Don Manuel Arana Valle. Pero además de eso, como Somoza había fundado la estación ETI, se le llevó a todas las estrellas. A José Gimacón, del Cidarsinero, a todos los... Entonces Tapia se metió al cuadro y lo hizo brillantemente a interpretar diversos personajes de la novela. Es que era polifacético. Él leía noticias, pero también leía comerciales en las transmisiones de béisbol y narraba novelas. Era un locutor, un locutor profesional. ¿Locutor bien? Un locutor como pocos ha habido en Nicaragua. Yo, y muy creativo, porque yo recuerdo que en 1963, en noviembre, cuando matan a Kennedy, la radio mundial que ya tiene teletipo comienza a hacer gala de su teletipo y comienza a transmitir flashes. En eso llega la hora de radioinformaciones, entonces le toca radioinformaciones. Y están pendientes. Después, de repente, hay un mutis en la transmisión. Una pausa. Sí, una pausa. Silencio. Y comienza un inalámbrico, un piripipí. Entonces Tapia Molina dice, Atención, atención, United Press International, Dallas, Texas. Y sigue el piripipí. Atención, atención, United Press International, Dallas, Texas. El presidente Kennedy ha muerto. Y entra instantáneamente el himno de los Estados Unidos. ¿Vos sabés lo que le pasó a los, por lo menos lo que me pasó a mí como oyente? Pues me dieron ganas de ponerme de pie mano. Eso es lo que se llama audio con imaginación bien manejado. Y eso era Tapia Molina. Hace unas semanas estuvo en este programa Freddy Rostrán, pertenece a otra generación, digamos, de periodista. Sin embargo, comparte con Tapia la persistencia en su noticiero El Despertar. Y Freddy decía, los radionoticieros están entrando en una etapa definitiva en relación a que si sobreviven o desaparecen. ¿Cómo ven ustedes ese mundo de los radionoticieros? A mí me parece que más bien es un problema de los productores independientes. Porque si las radios quieren tener sus noticieros, los van a tener. Bueno, a eso se refería Freddy. A los radionoticieros independientes se refería a él. Sí, posiblemente sí. Claro. Son muy débiles ante la competencia. Porque la competencia no es la propia radio. Es la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, las vallas en las carreteras. Entonces es muy duro para los radionoticieros independientes. Eso es cierto. Cuando yo escribí, el ojo revelado a una de las personas que entrevisté fue a Tapia Molina. Y una cosa interesante fue que llevó, y cada una de las preguntas que yo le formulaba era con documento, y llevó su grabadora con los carretes de antes. La puso en la mesa. La ril to ril. Sí. Entonces, para mostrarme que cuando reinició Radioinformaciones, sus transmisiones, en 1973, la primera visita que tuvo fue la del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Y lo que hizo fue ponerme la grabación. Es decir, era la voz de él hablando ya que la prensa iba a salir el primero de mayo con la misma línea editorial después de que eso pasaba. Y me habló un poco lo que dice Chuno, que él fue el que inauguró en Radioinformaciones los editoriales radiales. Y él me dice, yo contraté, es decir, diciendo un lujo, yo contraté al profesor Sandoval, para que él fuera el que hiciera esto. Y la otra cosa es que lo que dijo Sergio Ramírez, pues cuando se conmemoraron los 50 años de Radioinformaciones, eran tantas miles de horas, que era como darle 15 veces vueltas a la tierra la que había permanecido en el aire Radioinformaciones. Es decir, yo creo que sí es toda una época, pero sí es verdad que en los noticieros, yo sigo creyendo que Manuel, con extra visión, es un hombre que viene de la radio, pasó a la televisión, pero pertenece, ahí están sus raíces, igual que Chuno. Y Chuno sí, haciendo radio. Pero esa época, como dices vos y como dices, se va a ir desapareciendo. Pero yo creo que aquí están dos de los representantes de esa época todavía. Radioinformaciones sobrevivirá. Hay alguien del equipo de Rodolfo, no sé si sus familiares o alguien que tiene la voluntad o la propia radio de mantener, digamos, esa marca viva ahora sin Rodolfo. Me pregunto si eso ocurrirá y, en segundo lugar, qué ocurrirá con ese patrimonio oral de tantos archivos, de casete, de carrete, de toda la memoria oral del país que está ahí en Radioinformaciones. Pues yo me figuro que él tenía bien organizado su patrimonio. Y la verdad que es una pregunta interesante. Yo me la hice y la hice durante el velorio, pero no obtuve respuesta. Porque en ese momento no había quien respondiera. Ya en los funerales llegaron los hijos, pero no era el momento de estar hablando de eso. Pero desde la perspectiva de los historiadores, Chuno, quizás el Instituto de Historia de la UCA, que está bastante bien organizado y que recopila documentos, videos, libros, folletos, quizás pueden desarrollar alguna iniciativa para, por lo menos, ordenar algunos de los principales registros de audio que tenía Radioinformaciones. Bueno, yo te voy a contestar mi experiencia personal. La radio es tremendamente injusta. Porque como la tecnología cambia rápidamente, ya la cinta de riel es dificilísimo transportarla a casete. Y el casete ya es difícil transportarlo a otro tipo, pues, ya memoria y cosas más modernas. De manera que tendría que hacerse un esfuerzo muy grande por gente interesada, como decir, por una institución que se especializa en eso. Porque a mí me pasa, me pregunto, hasta en la grabación del tren de las seis. Tengo, pero en cinta de riel. Entonces me imagino que eso va a pasar con los estapias. Pero yo quisiera referirme a otra faceta de pastapia poco conocida, que es la de publicista. Él fundó con Francisco Ruiz Zapata la publicidad ruta. Y que era genial, pues, sobre todo la creatividad de Francisco. Y crearon ese eslogan famoso que todavía suena. Prego el jabón, jabón. Ahora, mira, con la pregunta que hacía, yo lo que pienso es que va a ser bien difícil continuar en el noticiero Reinformaciones, porque el noticiero era él. Era él. Era su voz. Va a ser bien difícil, aunque no creo, aunque no, no, no creo de que no se haga el esfuerzo por continuarlo. Pero el noticiero era él, era la voz de él, el modo de leer. Tapia es también un anecdotario para sus amigos. Se le describe mucho, pues, una persona bohemia, bailadora, no sé qué otro tipo de, qué recuerdan ustedes de las, de las anécdotas de Tapia en diferentes momentos de su vida. Bueno, Tapia fue un hombre longevo, porque esa bohemia ya se había llevado la mayor parte de sus amigos. Todos los contemporáneos ya habían muerto. Juntos Castillo Collado, Fabrizio Escobar Celaya. Carranza Chamorro. Todo, casi todo. 83 años tiene él al fallecer. Y él vivía esa vida bohemia casi hasta el final. Entonces fue un hombre muy resistente y de muy buena salud. Admirable en ese sentido. Para los jóvenes, Manuel, que en esta época sueñan con ir a la televisión cuando estudian en las escuelas de periodismo y están de alguna manera capturados por las redes sociales, ¿qué deberían de aprender de las lecciones o el legado de Rodolfo Tapia? Se lo decía yo en una entrevista que me hizo el diario La Prensa, que al final no la publicó el sábado, para el domingo, que además del título, además del cartón, tienen que tener pasión, dedicación y organización. ¿Y cultura? Tapia es un hombre que se hace solo fuera de las aulas, pero que podía dar opiniones mesuradas, ponderadas, en algunos casos apasionadas sobre cualquier clase de tema. Entiendo yo que Tapia se dio bachillerato. Yo bachillerato en esa época era superior a la licenciatura de ahora, ¿no? Y además, como decir, voz autodidacta. Pero indudablemente Tapia, su disciplina, su disciplina, la puntualidad, su voz tan bella que tenía y su olfato para las noticias, eso lo caracterizó. Yo creo que Tapia solo fue igualado, y tengo que reconocerlo aquí, porque me gusta, por extra. Porque extra, Manuel Espinoza y Rolando Bendaño le elevaron a los primeros niveles igual a la radioinformación. Ahora, pero cuando uno se pone a pensar estar 57 años, supongo que alguna vez se habría enfermado Tapia a la 1 y 30 de la tarde. Siempre estuvo a esa hora, hubo algún horario diferente, pero esa religiosidad, esa campana que está sonando, con esa su viñeta introductoria característica que tenía para conectarse a la gente, se crea una expectativa y entra la voz de Tapia con la que todo el mundo se comunica. Esa constancia también es un caso dice mucho, ¿no? Yo recuerdo solo una ausencia de Rolando Bendaño, que es cuando viajó a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado a una visita. Entonces él dejó un grupo de sustitutos. Es la única vez que me acuerdo que Tapia no hizo el noticiero. Yo creo que lo hacía hasta con catarro. Porque él tenía un estilo de lectura que no exigía elevar mucho la voz, sino que más bien era la entonación al describir la noticia. Algo que me impresionó a mí, yo lo conocí a él en 1961 cuando llegué a Radio Mundial. Era un hombre que vestía de camisa manga larga y de corbata. Todos los días. Entonces mira el orden que tenía él en su trabajo. Gracias, Chuno. Manuel Espinosa Enrique. Es un gusto compartir con ustedes esta noche para recordar a Rodolfo Tapia. Hay que escucharlo, hay que mantenerlo vivo. Ojalá las escuelas de periodismo también le rindan un homenaje a quienes se lo merecen como Rodolfo Tapia.